Jacob, el profeta del libro de Mormón, estaba profundamente influenciado por un profeta llamado Cenós. Esta influencia se ve particularmente en la retórica de Cenós de la alegoría de los árboles de olivo. Pero, ¿quién fue Cenós y por qué en ningún lado de la Biblia se menciona? Es importante mencionar que las enseñanzas de muchos antiguos profetas israelitas no fueron registrados en textos que han sobrevivido. Profetas como Semaías e Ido son mencionados por su nombre en el Antiguo Testamento, pero ninguna de sus enseñanzas han sobrevivido. Aunque Cenós no ha sido exitosamente identificado fuera del libro de Mormón, su alegoría del árbol del olivo cultivado tiene fuertes enlaces a otras tradiciones simbólicas del antiguo cercano oriente. David Rolf Sealy y John W. Welch argumentaron que hay una fuente común de la metáfora del árbol de olivo cultivado, tal vez la alegoría de Cenós, que se puede encontrar por todo el Antiguo Testamento. Aunque los escritos originales de Cenós no han sido encontrados, es claro que sus enseñanzas influenciaron profundamente a Nefi y tal vez la cultura israelita. Y ahora, ya sabes por qué.